Siempre es un tiempo oportuno en el que podemos traer las verdades infalibles de Dios y de su palabra, tu palabra en mí, cuando hablamos de la palabra del Señor y nosotros como hijos de Dios podemos decir wow esa palabra es mía, esa palabra me pertenece, esa palabra yo soy dueño de ella porque Dios la ha establecido en el manual de vida, la Biblia, su manual infalible y siempre bendito para que eso se transforme y se haga vida en mí, recordaba un pasaje bíblico en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4 verso 14 que dice por lo tanto teniendo nosotros un sumo sacerdote a Jesús que traspasó los cielos y aquí viene lo que quiero enfatizar retengamos nuestra profesión, la palabra profesión que está ahí en Hebreos 4 14, si nos vamos a la raíz que la raíz el original es el hebreo homologeo, pero esa palabra lo que quiere decir es una y otra vez digamos lo mismo y es lo que quiero rescatar, si Jesús nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos, Hebreos 4 14 dice retengamos nuestra profesión, es decir la confesión una y otra vez vamos a decir lo mismo y que es lo mismo que su palabra es vida, que su palabra me alimenta, que su palabra me transforma, que su palabra me vivifica, que su palabra provoca algo que va gestándose, algo que va formándose, algo de lo que nosotros nos embarazamos, yo me embarazo del milagro, me embarazo de aquello que mis ojos no están viendo, pero si lo estoy creyendo, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que él sería padre de multitudes, la naturaleza, la vista, la apariencia, el ser humano, todos decían eso es lo más absurdo, eso es lo más loco, eso es lo más irracional, eso es lo que nunca puede suceder, ¿por qué? por las circunstancias de la edad que Abraham tenía, por la edad de Sara su esposa y por todo lo que giraba en torno a ellos, la esterilidad de Sara durante toda su vida, sin embargo la palabra salió de Dios y porque la palabra salió de la boca de Dios, Abraham no vio la circunstancia, Abraham no vio el espejo natural para decir jamás esa palabra es absurda, él nada más pensó en que si Dios lo dijo yo lo creo y si yo lo creo lo voy a decir una y otra vez, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Pablo como escritor del libro de Romanos una y otra vez lo dice, Pablo en esperanza contra, perdón Abraham en esperanza contra esperanza lo creía, todos los días yo me imagino a Abraham levantándose en la mañana viendo el mar, ya fuera el mar mediterráneo o alguno de los famosos lagos de Israel rodeados de arenas hermosas y él veía aquello y veía la arena del mar en la mañana incontable y decía así será mi descendencia, así será mi milagro, así será incontable la bendición de Dios sobre mi vida porque yo lo he creído, él miraba en aquellas noches, en aquellas madrugadas veía las estrellas incontables del cielo y decía así será mi descendencia, pero cuál era la base de todo esto, Dios lo había prometido y cuando Dios promete su palabra en mi vida se convierte en rema, se convierte en vida pero cómo hago yo ante tanta circunstancia, cómo hago yo ante tanta adversidad, cómo hago yo ante tanta situación en la vida para poder creer su palabra porque muchas veces la impaciencia, muchas veces la ansiedad, muchas veces el deseo de que ya se consuma aquello me hace perder la fe, me hace perder la confianza es natural que claudiques, es natural que a veces creas que no vas a recibir el milagro pero cuando Dios lo ha prometido Dios lo va a hacer y si Dios lo va a hacer, Él tiene un tiempo establecido, qué hago yo, bueno lo primero que voy a hacer es retener esa palabra y si la palabra de Dios está en tu vida, hoy la vamos a retener, cómo yo la retengo, bueno Deuteronomio 6, 6 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, cuando la Biblia dice sobre el corazón está hablando de eminencia, de un lugar de privilegio, de un lugar preponderante, de un lugar eminente en el corazón qué palabra Dios te ha dicho, qué palabra estás creyendo, estamos ya, ya oficialmente en la ruta de tu palabra en mí durante todos estos días acá en enlace, qué es lo que Dios ya está comenzando a hablar a tu corazón vas a creer a esa palabra, la vas a retener y vas a decir con tus labios pero con certeza en tu corazón de que esa palabra es preeminente, esa palabra ocupa el trono de tu corazón Dios lo dijo y yo lo creo y si yo lo creo lo confieso entonces, retengo la palabra que es lo segundo que hago, lo segundo que voy a hacer es creer a esa palabra y cómo yo creo a esa palabra, te acuerdas cuando Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4 verso 13, creí por lo cual hablé y cuando yo creo es porque estoy convencido cuando yo creo es porque estoy persuadido, porque estoy plenamente seguro de que aquello que no están viendo mis ojos se va a hacer realidad como el ejemplo de Abraham que no lo veía delante de sus ojos pero no se impacientó porque él estaba asido, estaba firme, estaba tomado de una palabra que fue Dios el que la dijo entonces la palabra que Dios ha dicho la vas a confesar cuando una y otra vez si lo estás creyendo lo vas a hablar Señor gracias por mi milagro gracias por la obra perfecta, gracias por la sanidad, gracias por la provisión gracias porque los cielos se abren para traer respuestas sobre mi vida entonces reten esa palabra, crea esa palabra y no sólo creer a la palabra sino que también además de creer a la palabra sabes que tenemos que hacer nosotros, mantener esa palabra como yo mantengo la palabra, dice Hebreos capítulo 10 verso 23 mantengamos firmes, firmes es decir aunque haya debilidad aunque quieras flaquear, aunque en algún momento sientas que las fuerzas se te están debilitando y quieres fallar y quieres doblegarte ante las circunstancias mantente firme, tomado fuerte de la mano del Señor que la Biblia dice mantén firme sin fluctuar es decir un día sí y otro día no, no a pesar de la circunstancia que esté delante de tus ojos le vas a creer a Dios sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, sabes por qué la Biblia dice Hebreos 10 23 porque fiel es el que prometió entonces vas a retener la palabra que Dios te ha dado vas a creer la palabra que Dios te ha dado y vas a retener, vas a mantener firme esa palabra que Dios te ha dado esa palabra tiene que volverse vida y por eso hoy te animamos hoy te motivamos a creer, vamos a empezar una ruta vamos a empezar unos días que ya iniciaron pero estamos empezando a calentar, estamos empezando a movernos esta carrera de todos estos días nos va a llevar por diferentes etapas habrán columpios, habrán cuestas, habrán descensos habrán muchas cosas en el camino de la fe pero todos estos días yo te aseguro que si tu fe la mantienes firme que reyendo a la palabra de Dios en tu vida vas a llegar a la meta vas a llegar a obtener el premio que Dios ha prometido por su palabra hoy lo vas a creer y te vas a tomar fuerte de estas verdades de Dios una y otra vez voy a decir lo mismo y que es lo mismo que es lo que Dios en su palabra te ha prometido que es lo que Dios ha dicho, que Él es un Dios de milagros que Él es un Dios proveedor, que Él es un Dios que abre puertas que Él abre caminos en el desierto, ríos en medio de la tenebrosa soledad que a veces hay en torno a tu vida, bueno si Dios lo ha dicho lo vas a creer y te vas a parar firme en esa verdad hoy abre tus labios ya, vamos ábrelos ya esto es una acción dinámica, esto es una acción práctica vas a abrir tus labios ya y vas a decir Señor en esperanza contra esperanza a pesar de que las circunstancias me dicen cállate a pesar de que las circunstancias me dicen no hables a pesar de que las circunstancias me dicen no hay salida no hay respuesta, voy a abrir mis labios y voy a creer a la bendita palabra que ha salido de la boca de Dios, entonces voy a mantener esa palabra voy a creer esa palabra y la voy a retener en mi vida porque es Dios el que la ha dicho la palabra de Dios en mí se vuelve vida cuando empiezo a confesarla recuerda una vez más lo que Pablo dijo creí por lo cual hablé, es decir estuve convencido estuve persuadido, estuve plenamente seguro por eso lo hablé y si lo hablé es porque Dios lo ha prometido y su palabra es verdad estas verdades son riquísimas Roger y tenemos que confesarlas una y otra vez Dios es fiel y si Dios prometió Dios cumple Amén, así es Pastor Henry, por eso estamos declarando en este tiempo de telemaratónica que su palabra está en mí hacer propio las promesas que Dios ha establecido en su palabra me gusta porque también hay unos versículos antes en el mismo libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz esa característica no la tiene ningún otro texto si has recibido una información inadecuada si tal vez tus ojos han mirado algo que tal vez tú dices oh eso no era lo que yo esperaba ha traído temor a tu vida que es lo que está sucediendo alrededor déjame decirte la palabra de Dios está por encima de cualquier otra circunstancia créele a Dios apropiate de esas promesas vamos a estar orando en unos minutos yo sé que el Señor va a tocar tu vida que el Señor va a hacer milagros que la palabra de Dios esa que es real esa que es verdad se va a cumplir en tu vida en tu casa en tus hijos estamos creyendo que antes de que termine este año tú vas a ver un milagro de parte del Señor así que vamos a empezar a adorar al Señor y yo sé que ahí está la información al pie de tu pantalla el número de enlace en tu país a través del WhatsApp que es muy sencillo más 1-469-781-1000 y tú vas a poder contactarte con nosotros déjanos saber por qué quieres que oremos y yo sé que el Señor se va a mover a tu favor adoramos al Señor y seguimos en este tiempo de Telemaratónica y descanso en su palabra es mi Padre y soy su hijo es mi Padre y soy su hijo y no me falta no me falta nada estamos creyendo Señor estamos creyendo en Él estamos confiando en Él Jehová cumplirá su palabra en mí Jehová cumplirá su palabra en mí y Él hará mucho más allá de mi pensar Jehová cumplirá su palabra en mí 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 Jehová cumplirá mucho más allá de mi pensar Estamos creyendo, estamos creyendo Estamos confiando, estamos creyendo en Él Sí Señor, estamos creyendo, estamos confiando Estamos creyendo en Él Jehová cumplirá su palabra en mí Jehová cumplirá su palabra en mí Y lo hermoso de esto es que podemos creer y confiar de que Él, que se comprometió Dice que Él juró que nos iba a bendecir, va a cumplir esa palabra en nosotros Y es lo lindo de volver nuestra mirada a la palabra del Señor Y sabes, tenemos una instrucción clara, en 21 minutos vamos a estar orando por ti Así que si en tu vida hay incertidumbre, no sabes cómo vas a cerrar este año Si tal vez tú dices, es que Pastor usted no sabe lo que estoy viviendo yo en mi casa, en mi vida Con mi familia, con mis hijos, déjame decirte, el Señor lo sabe No creas que para el Señor es complicado O que para el Señor, tal vez Él no sabe lo que está viviendo tu casa No, claro que Él lo sabe y te entiende Y no solamente te entiende, sino que dice que está dispuesto Simplemente si pones tu mirada en Él, pones tu fe en Él Si permites que la palabra del Señor entre a tu vida Así que vamos a estar orando por ti, escríbenos, llámanos a la información que está al pie de tu pantalla Teléfono, ya sea en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Ecuador República Dominicana, en Puerto Rico, en México, en toda la Unión Americana Ya sea en Florida, California, Nueva York, Texas, donde quiera que estés El Señor tiene un milagro para tu vida, Pastor Henry Yo sé que vamos a estar viendo milagros en este tiempo Y cuando vos decís, dijiste dos cosas importantísimas Para que nosotros podamos creer a los milagros del Señor en nuestras vidas Uno, la palabra de Dios es viva y eficaz Lo dijo Roger ahorita hace un momento de Hebreos 4.2 en el contexto de lo que leíamos Y creer a eso, de que la palabra es viva, de que la palabra es eficaz Me hace a mí gestar ese milagro Me hace a mí confiar en que Dios lo va a hacer, en que Dios va a actuar En que Dios va a trabajar Y luego Roger decía, poniendo nuestra mirada en el Señor Recordaba con esto Roger, lo que el mismo escritor de Hebreos Luego de que él habla de los héroes de la fe Y sembró aquello en los destinatarios de la carta Los hebreos y por supuesto nosotros la iglesia Por supuesto nosotros herederos de las promesas del Señor Viene y les dice inmediatamente Por lo tanto, ya después de que vimos todo lo de aquella gran cantidad De toda esa gama de héroes de la fe Les dijo despojémonos de todo peso Del pecado que nos asedia Corramos con perseverancia, con tenacidad, con firmeza La carrera que tenemos por delante Y aquí lo que Roger mencionaba Puesto los ojos en Jesús Lo que tenemos que hacer es eso Precisamente quitar la mirada del horizonte Hoy vas a correr la carrera de la fe Creyendo por tu milagro En algunos minutos vamos a orar En algunos minutos vamos juntos Vamos a tener una fe corporativa Vamos a unirnos, la fe tuya, la fe mía La fe de Roger, la fe de tantos en muchas naciones del mundo Y vamos a creer por ese milagro Y vamos a creer que los cielos de la bendición se abren Pero porque vamos a quitar la mirada De todo lo que está en el horizonte ¿Qué te distrae en este momento? ¿Qué es aquello que te hace estar disperso? De creer y confiar en que Dios puede hacer el milagro Vas a quitar todo eso Y vas a centrar tu mirada Vas a enfocar tu mirada en la meta Vas a enfocar tu mirada En el autor y consumador de la fe En Cristo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!